de nos la entrevista en RR Noticias. Tania Palacios, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días y bienvenida. Ángel, muy buenos días, con el gusto de saludarte siempre a ti y a tu auditorio. Oye, y participando evidentemente de esta plenaria que está realizando el Partido de Acción Nacional con sus senadores y y diputados que a partir del primero de septiembre tomarán posesión, ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cuáles han sido los temas? Cuéntame. Así es, bueno, hemos tenido una hacienda muy intensa esta semana, de hecho, hoy los integrantes de lo que sería el grupo parlamentario del FAN en la Cámara de Diputados, pues seguiremos teniendo diferentes espacios para poder concretar esa integración del grupo y sobre todo, pues, estar preparados, no es fácil el contexto que vive México para hacer oposición, no hay más que nunca, se necesita una oposición fuerte, valiente, sensible, cercana, y y sobre todo lo más importante que sea una caja de soluciones para para los ciudadanos. Hemos tenido diferentes espacios, estamos listos para este veintinueve de agosto, pues, tener nuestra sesión constitutiva y posteriormente el primero de septiembre la sesión de instalación del Congreso de la Unión, y bueno, pues, con muchos temas en en la mesa, muy importantes para la democracia en México. Sin duda, Tania, como saben, amigas y amigos, Tania Palacios, habrá de ser integrante de la bancada del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Diputados a nivel federal, a partir del primero de septiembre, como dices, pues, se presenta un un escenario complicado donde, pues, hay una planadora de color guinda, pero también habrá oportunidad, uy, se perdió la comunicación, voy a retomarla con ella en un instante, me avisa la producción en cuanto esté lista, pero sí, sin duda, pues, será un momento complicado si atendemos al hecho de que el Partido de Acción Nacional, pues, tendrá pocos legisladores en comparación con la planadora de color guinda, pero a final de cuentas, pues, unos son tan importantes como los otros a la hora de llevar a cabo el debate justamente ahí en la Cámara de Diputados, entonces, tendremos que estar muy pendientes, efectivamente, de lo que tenga que decirse ahí, y por eso también es importante lo que estos días se comenta aquí en Querétaro, en la plenaria justamente de los diputados federales del PAN, también la de los senadores, cuáles serán las líneas de acción, y sobre todo, me parece a mí, bien importante, el tono, el tono en el que se van a conducir los legisladores, los senadores, y los diputados de Acción Nacional, a mí me parece, lo lo he platicado con ustedes, en el sexenio pasado, nada más se arrancar, cuando Mauricio Curi, pues, termina convirtiéndose en el coordinador de los senadores del partido Acción Nacional, había una intención ahí beligerante, creo que muchos conversamos con él, le dijimos, es que la gente, nosotros estamos cansados de esta postura belicosa, y terminó cambiando su su actuar, el el entonces senador Curi, y creo que fue muy provechoso para, pues, el diálogo, el debate, y para lograr acuerdos allá en la Cámara de Senadores. Decía Tania, retomo la comunicación contigo, estamos conversando con Tania Palacios Curi, quien se convertirá en diputada federal por el Partido de Acción Nacional, a partir del primero de septiembre, ¿cuál será como resultado de lo que están platicando ustedes estos días, sobre todo el tono en el plan de manifestarse en la Cámara de Diputados, Tania? Pues mira, el tono definitivamente tiene que ser un tono cercano a la gente que obedezca las necesidades, que tenga que ser agudo cuando se trate de defender, que tenga que ser combativo cuando se trate de defender, pero sobre todo constructivo, yo creo que la gente ya está cansada de priorizar la grilla por encima del debate, de priorizar la pelea por encima de los consensos, yo creo que hoy lo que más México necesita es la concordia, hay muchos temas en la mesa que ponen en riesgo la democracia en México, pero también tenemos una agenda de problemas estructurales que vive México, que 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 ameritan atención urgente desde desde el ámbito legislativo, si nosotros queremos un un México en paz, un México próspero, un México seguro, un México que tenga la educación, el sistema de salud que se merece, pues tenemos que empezar por construir desde lo que nos une, no desde lo que nos divide, y algo de lo que se ha platicado mucho en la plenaria es de que el éxito en un grupo parlamentario se refleja de adentro hacia afuera, creo que estamos viviendo un momento crucial en la historia de México, muchos expertos en materia económica, política, social, pues lo visibilizan como una bifurcación en el camino, como un parteaguas. Sin duda. Algo que puede ser un un antes y un después, y por eso hoy más que nunca la oposición tiene que ser responsable, consciente de los retos, muchos nos dicen que valientes de de atreverse no solamente a hacer política, sino una vez ya este planteada la 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 el tablero de la composición de las cámaras, sobre todo de la Cámara de Diputados, donde existe una mayoría considerable por parte del oficialismo, pues tendremos que dar la batalla para que todas las personas que que votaron por por el proyecto del Partido Acción Nacional, y también, por supuesto, las que no votaron, pues vean reflejadas sus necesidades en en verdaderas propuestas que realmente lleven soluciones y no solamente politiquería. Y que además hay que recordarlo, en en política, nada es para siempre, a lo mejor ahorita hay un grupo hegemónico, pero con base en decisiones que beneficien justamente a la ciudadanía, pues los propios ciudadanos van orientando el sentido justamente de sus elecciones en el en el transcurso de los años, y decir que nada es para siempre. Finalmente, Tania, déjame preguntarle a la ciudadana, Tania, ¿qué siente de llegar a este momento tan importante en su carrera? Siento muchísima emoción, muchísima emoción, Ángel, te te confieso que cuando fui a mi registro, que me salieron las lágrimas, además de lo imponente que puede llegar a ser, pues el espacio, el Palacio Legislativo. Sin duda. No te voy a mentir, mucha carga en los hombros, mucha responsabilidad, por qué no decirlo también, pues desde el lado ciudadano y humano, mucha presión, siempre he tratado de ser una servidora pública responsable y que dé la batalla, y hoy veo la batalla muy grande, la verdad es que sí veo un México en estrés frente a las instituciones, veo un México peleándose entre mexicanos y mexicanos, un partido que parece que ninguno va a ganar, pierde México, y eso por supuesto que me preocupa, pero más que nada me ocupa, estoy muy agradecida con el partido por esta gran oportunidad con los ciudadanos, y bueno, yo solo les digo que no les voy a fallar, que esta emoción que siento siempre me regresará al origen, creo que muchos se pierden en los pasillos, y ese no será mi caso. Pues yo quiero felicitarte por esta gran encomienda que tendrás a partir de el próximo domingo, felicitarte porque sí, es valentía lo que se necesita también en los momentos que estamos viviendo ahora mismo, y créeme que vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra allá en la Cámara Baja. Desde ahora, felicidades, y gracias por tomarnos la llamada esta mañana, Tania. Muchísimas gracias, Ángel, a ti, a todo tu auditorio, y bueno, pues aquí estamos para dar la batalla, pero sobre todo para construir, y bueno, pues abriendo el espacio a cada uno de los actores sociales, económicos, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, jóvenes, mujeres, saben que aquí tienen una puerta y que aquí siempre encontrarán una respuesta. Querida Tania, muchas felicidades, mucho éxito, y bueno, pues seguramente habrá cosas muy, muy grandes y muy positivas para ti en esta nueva etapa que inicias. Felicidades, y aquí seguimos al pendiente. Gracias, Ángel, bonito día. Gracias por estar con nosotros, Tania Palacios Curi, se convertirá en diputada federal por el Partido de Acción Nacional a partir de este primero de septiembre. Son ahora las ocho y treinta y cinco, no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarte que Villas del Real de Dinova Homes en Ciudad del Sol tiene para ti lo que se ha hecho.